hola y con este truco de huawei nova 10 puedes evitar ser víctima de fraude te explico cómo bueno para hacer esta función vamos a ir directamente a la cámara y en la parte de arriba de la cámara hay cuatro puntitos y en esos cuatro puntitos lo que vamos a hacer es vas a buscar aquí donde dice filtro y en filtro lo que vas a poder hacer es agregar teléfonos que tú no quiera que te entran llamadas ni te entran mensajes entonces si ya te pasó el típico o la mamá es que o la tía es que tuve un accidente necesito pasar dinero eso ya cuando te llamaron de ese número entonces lo metes aquí en el filtro o si le pasó a un amigo y te comparte el número del que lo llamaron bueno lo agregas aquí y ya está como lo agregas ya entonces entras aquí las reglas del filtro de llamada y él te pregunta filtrar todas las llamadas entrantes por si te puedes desconectar filtrar números desconocidos o filtrar números privados retenidos ahí lo que puedes hacer es ingresar y desde tu agenda desde donde tienes guardados a las personas vas a poder comenzar a hacer los filtros y si estas personas te llama no va a entrar la llamada y si en algún momento por alguna razón necesitas volverlos a activar puedes ingresar ahí y le quitas o los sacas del filtro y ya está este es el primer truco de 21 que tenemos con huawei no va 10 vamos con una intro y seguimos tengo amigos bienvenidos gracias por estar aquí en techno clips esta es una comunidad de tecnología hecha por ustedes para ustedes estamos con huawei no va 10 y realmente hay muchos trucos yo escogí los 21 que a mi parecer son los mejores ya te enseño el primero vamos con el segundo pero esperan este vídeo no va a ser con todos los 21 se volvería largo aburridor cansón lo vamos a dividir en tres para que los puedas ir viendo descansadamente tranquilamente y te vuelvas un experto en tu huawei no va 10 el siguiente truco es bastante interesante hay una función que se llama wifi plus que lo que hace es comenzar a reconocer la red de la casa cuando llegas y cambiarse automáticamente de los datos al wifi ok o si en algún momento estás navegando y esa red wifi de tu casa se quedó sin internet se perdió hace también el cambio contrario os queda lo pasa del wifi a los datos del teléfono mira cómo se hace sencillísimo vamos a los ajustes y en los ajustes vamos a ir a wifi que es la primera conexión y en wifi vamos a tocar donde dice más ajustes y hay en más ajustes dice wifi plus ok lo toco y te dice mira wifi plus lo que hace es habilitar automáticamente el gps para saber cuál es tu casa y evalúa la conectividad de la red wifi y selecciona entre la red wifi y los datos móviles para elegir cuál es la mejor conexión de red esto puede aumentar el consumo de datos normal ok y voy a ponerme serio trato siempre de resaltar en todos los teléfonos esta funcionalidad porque en verdad en un momento dado te puede salvar la vida y no creas que me estoy poniendo trágico pero ya inclusive los organismos de socorro y emergencia lo están entrenando para que puedan ver esta función de los teléfonos te voy a mostrarle que se trata vamos a los ajustes y en los ajustes vamos a buscar algo que se llama seguridad ok voy a acercar un poco más el teléfono vamos a vamos a esta seguridad y en seguridad vamos a buscar algo que se llama emergencia s o s de hecho es la segunda 1 2 como su nombre lo dice ya puedes ir deduciendo para que te puede servir pero adicional de la información de los contactos de emergencia mensajes s o s hoy quiero resaltarte reafirmarte que por favor tienes este que dice configuración de emergencia toco ahí en con en configuración de emergencia le voy a decir que agregue y te dice agrega el nombre completo tu dirección tu grupo sanguíneo si tienes alergias si usas medicamentos si eres donantes de órganos y enfermedades adicionales y también los contactos de emergencia tengo amigo vuelvo y te digo esta información podría salvarte la vida en algún momento bueno tengo amigo y ya pasando el momento serio volvamos aquí de nuevo aquí a tu huawei nova 10 y qué te parece si ahora lo personalizamos y hay una función bastante interesante en el cual puedes cambiarle el diseño a los iconos para que vaya con tu estilo de vida como lo haces mira vamos a ir a ajustes puede acercar un poco más la del teléfono a la pantalla ahí está bastante bien vamos a ir donde dice pantalla principal y fondo de pantalla aquí está mira dónde comienzan estos dos verdes ahí está y vamos a tocar el cuarto cajón grande está por acá demostrar siempre en pantalla cambio de portada fondo de pan aquí iconos los tocos y me dice tengo estas cinco opciones como si estuvieran dibujados a la lápiz como si fueran 3d con fondo blanco redondeados inclusive si quiero más toco aquí debería tener mi huawei mi usuario de huawei totalmente registrado para poder descargar y ahí ya vas a poder personalizar a fondo los iconos de este huawei nova 10 la privacidad privacidad es muy importante y por eso el siguiente truco vamos a ir a los ajustes ok y en los ajustes vamos a ir donde dicen notificaciones y en notificaciones vamos a tocar aquí donde dice ocultar el contenido de las notificaciones con qué sentido hicimos esta configuración para que cuando tú tengas el teléfono bloqueado si alguien te escribe no salga el resumen de lo que te escribió sino que diga solamente un mensaje o inclusive se oculten las notificaciones no te muestre quién escribió si te escribieron nada sino que cuando ya desbloquees el teléfono tú con tu huella con tu rostro con tu contraseña ya vas a poder ver quién te escribió mientras que esté bloqueado nadie lo va a poder ver y con esta siguiente función tecnómico te va a ayudar a ahorrar batería y se hace sencillo vamos a ir a ajustes y en ajustes vamos a buscar algo que se llama aplicaciones de hecho está aquí justo debajo encima de batería debajo de datos biométricos es este loguito naranja como con cuatro cuadritos dentro y ahí vamos a buscar algo que se llama inicio de aplicaciones que es la segunda opción la segunda opción ingresamos a inicio de aplicaciones y ahí te van a salir todas las aplicaciones porque te ahorran o porque te ayudan a ahorrar batería mira por ejemplo voy a tocar banco estado lo toco y él me dice inicio automático entonces abrir en inicio en segundo plano de inicio secundario y ejecutar en segundo plano que hice ahí lo que hice fue que cuando yo reinicie el teléfono la aplicación de banco estado que fue en este caso no crean que tengo nada contra banco estado no para nada pero la seleccione y lo que va a pasar es que cuando el teléfono se inicie ya esta aplicación no se va a abrir solamente se va a abrir cuando tú las selecciones antes no y no te va a gastar ni batería ni datos ojo con esto porque si tú a un whatsapp a un facebook a un messenger a estas aplicaciones de mensajería instantánea le quita los permisos entonces no te van a llegar los mensajes hasta que ingreses por ejemplo al whatsapp así que mucho cuidado y ahora voy a responder una pregunta que me hacen muchísimo muchísimo en cuando estoy haciendo reviews o cuando estoy viendo estos teléfonos y es como hago en este caso con huawei nova 10 que tiene 50 megapíxeles como hago para activar los 50 megapíxeles de esta cámara mira también es bastante sencillo vamos a ir a la cámara y en la cámara lo que vamos a hacer es irnos hasta donde dice más y en más hay una opción que se llama alta resolución la resolución está listo inclusive en la parte de arriba te dice 50 y mp es decir 50 megapíxeles con inteligencia artificial y bueno para qué te sirve eso tomo la fotografía de hecho se demora un poco porque es mucho pixelaje abro la foto que estás viendo y ya lo que hago es comenzar a ampliar ampliar las fotos y se ven todos los detalles de mi mano inclusive podría decir que se ven hasta las huellas digitales claro es que tener 50 megapíxeles lo que hace es darte más tamaño en la fotografía y que tú puedas ampliar ampliar inclusive podría ser una captura ahí y ya tendría una foto de la foto que tomé con mucho pero mucho detalle así que tengo amigo ya sabes cómo se activan los 50 megapíxeles de este huawei nova 10 pero espérame este es el primer vídeo de tres que vamos a hacer de trucos y por acá te voy a ir dejando el listado de todos los trucos del tutorial de cámaras del unboxing del review de todo lo que debes saber este huawei nova 10 para que te vuelvas un experto en el dispositivo por mi parte ya acabamos por este vídeo ve a ver los otros ahí en el listado chao chao